Gracias, gracias a todos, este, Ana está libre, acaba de salir Ana. ¡Ana! 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 ¡Ana no está sola! ¡El pueblo está contigo! 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 Es emocionante porque nuestra compañera acaba de salir. Estamos alegres. ¡Eres adorado feliz! ¡Está contigo! ¡Ana no está sola! ¡El pueblo está contigo! ¡Ana no está sola! ¡El pueblo está contigo! ¡Ana no está sola! ¡El pueblo está contigo! ¡Siempre está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Para que hablas! ¡Anita! Resistiré Erguida frente a todo Me tornaré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos De la vida soplen fuertes Resistiré 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 Estastando su fe Una noche muy... Una experiencia muy fuerte Muy terrible para mí Gracias a la doctora María A la doctora René A la doctora Aida Y a cada uno de ustedes Porque sé que de alguna forma Me han apoyado con sus oraciones Y con sus presencias Yo dentro no sabía nada De lo que estaba pasando afuera A mí me han comunicado totalmente Me han arrebatado el teléfono Me han... Me han maltratado psicológicamente. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Me han tratado como un delincuente. No me dejaban hablar. Y eso todo me ha hecho mucho daño psicológico. He dormido en el piso en una seda. ¿Víctor? Yo agradezco de todo corazón a mi familia, también a mi hermana, que siempre se han opuesto a que yo esté aquí. Sé que mi madre y todas mis hermanas nunca han querido. Yo agradezco a todos ustedes, hermanos. De verdad, las cosas que suceden, suceden por algo. Y yo salgo más fuerte con la experiencia que sé, que estamos en dictadura. La prensa alternativa la quiere silenciar. Pero Quinto Poder siempre va a ir en contra de la corrupción. Eso es lo que me ha pasado, hermanos. Estuve denunciando un acto que no era justo. Ellos tenían abuso de autoridad. Y desde antes, desde la tarde que empecé a transmitir, me estaban derruqueando. Y todo eso lo veían los policías. Pero estoy aquí y eternamente agradezco a cada uno de ustedes esta experiencia. Doctora, doctora, muchas gracias. Doctora René, que acudió en primera instancia. Doctora Aida, a cada uno de ustedes son tan importantes para nosotros. Y para mí más todavía aún, porque con todo el conocimiento que ellas tienen, me han dado, aparte del apoyo profesional, me han dado el apoyo también moral que necesitaba cuando estaba adentro. Muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeras de las poleras rojas. Muchas gracias a Miriam, Liz, a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ahora, hermano, me retiro a mi hogar, porque necesito estar en mi hogar ahora. Gracias, muchísimas gracias. La misma corrupción, fiscalía y policía. La misma corrupción, fiscalía y policía, la misma corrupción. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Hermanos, hermanos, sabemos el momento en el que estamos, sabemos el momento político en el que estamos y creo que nosotros estamos preparados ya para esto. Sabíamos, sabemos lo que ha empezado, la etapa política que ha pasado en el país, ha empezado desde el 7 de diciembre del año 2022 y este es un caso más de abuso, de arbitrariedad contra los luchadores sociales. Nuestra hermana hoy día está libre, pero nosotros mantenemos firmes, ¿no? Y tenemos presente que vamos a mantenernos en la lucha, hermanos. El día de ayer, y creo que ya en días pasados, cuando hablábamos con Anita, siempre hemos hablado de la posibilidad de que pase esto, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y siempre dijimos que íbamos a estar acá, firmes y de pie. Ana sabía muy bien cómo ella tenía que proceder en caso de suceder un incidente como este. Ella estaba preparada ya, pero nunca uno puede estar, pues, realmente, totalmente preparada para estas cosas también, porque es algo, es una primera experiencia. Creo que la fortaleza que ella tiene hoy día de verlos a ustedes es muy importante. Vamos a continuar con las diligencias, porque esto no se ha acabado hoy día. Esperamos mantener a todos nuestros hermanos en unidad. Acá no pueden haber rivalidades. Acá no pueden haber grupos. Hoy día hemos estado con algunos hermanos en la Plaza San Martín y han venido, hemos venido juntos hoy día. Gracias, hermana Pastora, por tu firmeza. Nos hemos conocido con la hermana en la lucha. No nos hemos conocido en otro momento. Hoy día, pero hoy día nos hemos conocido así por esto. Y he sentido tu fortaleza, hermana. Gracias por ese respaldo, por haber estado dispuesta al apoyo. Hay hermanos que también han estado acá. Han estado ayer y no están hoy día. Y es importante mencionarlo. El hermano Gaviria ha estado con nosotros todo el día de hoy y ayer en la noche. No está en este momento, justo se fue hace media hora. Hay hermanos que subieron ayer en la noche hasta la madrugada. Hoy día y en la mañana también. En la mañana también han venido a las 8 de la mañana. Y ahí deben estar las fotos. No solamente somos los que estamos hoy día. Hay que recordar a todos. Acá no nos podemos robar o pelear por un protagonismo. Hermanos, les pido esa fortaleza, esa firmeza. Ana sabe que esto va a continuar. Nos vamos a mantener presente ayer. Hemos empezado una diligencia. Ustedes lo saben muy bien. A las 11 de la noche que nos hemos reconstituido por el llamado de Ana. Ana me llamó ayer desde el mediodía a través de las hermanas. Y he venido, hermana Yaqui, fue usted la que me llamó. Inmediatamente después la pude, me apersoné. Estaba allá la hermana Rosario. Qué bueno que he estado. Ha podido acompañarla en Cotabambas. Y hemos empezado la diligencia el día de ayer con las declaraciones. A las 11 de la noche hemos terminado 4 y 30 de la mañana. Y hoy día, la diligencia de la visualización del video, que se ha visto, que es el de Quinto Poder, ha terminado casi 5 y media, 6 de la tarde. Y ahí nos hemos reencontrado con el hermano Bulfala. Ha sido así. Y así ha sido, hermanos. A esa hora, 6 de la tarde, hemos almorzado, al menos en lo personal. Y luego, de eso, hermanos, estamos acá nuevamente. Después de encontrarnos con algunos compatriotas de la Plaza San Martín. Entonces esto sigue. Unidad, hermanos, fortaleza y sobre todo conciencia. Porque acá no estamos por un protagonismo, estamos por una lucha. No por una persona, sino por la unidad. Por todo el país, por nuestra soberanía, por la patria. ¡Viva el pueblo peruano, hermanos! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva los luchadores sociales! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! En principio, quiero agradecer a los abogados que hemos hecho este trabajo en unión, en coordinación, aportando nuestros conocimientos, que lo hemos hecho con mucho amor, mucho cariño, mucho empeño. No hemos desmayado en ningún momento, desde el inicio hasta la actualidad. Hemos venido haciendo en coordinación, unos haciendo una cosa, otros yendo a la comisaría, otros yendo a la fiscalía. Hemos aportado todos este proceso judicial. Y pienso, yo al menos pido a Dios que se termine allí. Y les agradezco, hermanos, aquí a la pastora, que realmente nos da mucha paz espiritual. Igual a todos ustedes, que nos dan mucha fuerza, coraje para seguir adelante. Y es una lucha del pueblo, hermanos. Estoy agradecida por todos ustedes en confiar en nuestra profesión y en nuestra capacidad. Gracias, hermanos. Y un voto de aplauso. Muchas gracias. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. Bueno, solo para finalizar, hermanos. Felizmente ya está con nosotros Anita. Y lo que hay que hacer a partir de ahora es ser siempre unidos, protegerse unos contra otros. Y por favor, tomar todas las precauciones del caso. Ahora que Dios va a venir al paro, que es 26, 27, 28. Y 29. Vamos a estar unidos y no cometer excesos. En cualquier momento, nosotros siempre vamos a, como ustedes, como siempre vamos a estar. Agradezco el apoyo, de verdad, a la doctora, a la pastora y a todos ustedes, hermanos, que han estado ayer, hoy día. Y acá estamos juntos para apoyarles siempre y en todo momento. Las abogadas del pueblo, aquí están las abogadas del pueblo. ¡Bravo por las... ¡Tres honras por las abogadas del pueblo! ¡Jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Tres honras para las abogadas del pueblo! ¡In-Ra! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Buenas noches, buenas, buenas, buenas compañeros. Acá estamos con la hermana Ana, con la abogada, la doctora Marí y las doctoras, la doctora Salida y la doctora Calcina. Ah, ya, la doctora Calcina. Bueno, estamos muy agradecidos, compañeros, gracias, porque ustedes saben que nosotros somos de las primeras rojas y estamos agradecidos por venir a acompañar y a defender a nuestra hermana Ana Castro. Y, ¿cómo se llama también? La lucha continúa. Esto no termina acá. 26, 27, 28, la lucha continúa. ¡Ahí vamos a estar bien! ¡29! ¡29! ¡29! ¡Listo, ya! ¡Bravo! Quiero desde Quito poder pedirles que de una manera voluntaria puedan apoyar, aunque sea con los pasajes a nuestras doctoras que nos han apoyado. Me han apoyado con toda la documentación, altas horas de la noche y todavía el proceso va a continuar externamente. A cada uno de ustedes, los que nos ven, por favor, soy una luchadora del pueblo, una mujer que vive del día a día. Y si alguien puede apoyarnos, apóyenos, hermanos, por favor. Muchísimas gracias. ¡Abajo los abusos! ¡Dictadura no! ¡Abajo los abusos! ¡Abajo las violaciones a los derechos fundamentales! ¡Abajo las violaciones a los derechos fundamentales! ¡Abajo! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Abajo los abusos! ¡Abajo las violaciones a los derechos fundamentales! ¡Abajo las personas! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! 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 ¡Democracia sí! ¡Dictadura no Dictadura no, democracia sí, dictadura no, democracia sí, dictadura no, democracia sí. Abajo las violaciones de los derechos sumados fundamentales, abajo, abajo los congresistas con muchos sueldos, abajo. Hola, hola, hola. 3, 2, 1, va. Es la emoción, todos están muy emocionados de que nuestra compañera Ana Castro haya... Una palabra muy especial, como he hecho mi declaración, por ser prensa independiente, me he sentido marginada realmente por no tener la credencial en el momento. Me preguntaron cinco veces a más que yo soy periodista, reportera y nuevamente le dije estoy prensa independiente, pero han querido poner en mi boca palabras que no eran. Si tenía alguna constancia. Quiero agradecer a nuestra directora de la prensa, Quinto Poder, Luz Basalar, que siempre también de una manera pública ha estado apoyando la causa, la detención arbitraria e injusta que he tenido el día de ayer. Eso es, hermanos, gracias, Luz Basalar, seguimos con más fuerza, hermanos, con más fuerza. No, mi amilana. Experiencias de vida hemos pasado. Gracias a todos. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Hermana Castro! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Ya, 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 ya. ¡No lo mullan, no lo mullan! Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer un silencio porque está pasando la... Confuera parte de la puerta, no lo hagic, no lo ha 디caire. Está pasando la... Está pasando la... Va a pasar la Virgen, no está... La comunidad nos está pidiendo por favor hacer silencio, hacer silencio es por eso que vamos a dejar de arengar porque tenemos que colaborar también con la comunidad, con la fe de la comunidad. A ver, en un momento volvemos, en un momento volvemos. Bueno, estamos contentos, alegres, Ana Castro salió.